Música República Dominicana que la paz del Señor reine en cada uno de sus hogares yo soy Ramón Tolentino y este es su programa el programa de los contenidos transparencia informativa como siempre la gracia de Dios sobre su fe debemos siempre nosotros porque Él confía en nosotros tiene una fe en que tarde o temprano tenemos que estar en sus pies las bendiciones para los amigos televidentes y sus familiares los amigos de las redes Facebook Live los de aquí y los de allá y los técnicos que nos asisten para sus familiares también las bendiciones tenemos informaciones pero hoy después del editorial tenemos una entrevista con un señor con un defensor de la República Dominicana de estos hombres que al Estado no le conviene porque aquí el amiguismo y el lambonismo que tiene el país encaminado a la descomposición social de un Estado en donde existe un gobierno indolente y una oposición que no sirve para nada y siempre he dicho que la oposición es el gran problema porque son los que obligan a que los gobernantes de turno traten de manejarse bien ustedes van a saber con quien vamos a hablar porque no es fácil que yo vaya a comprar una leche Parmalat valga la redundancia en un colmado a un precio en otro colmado a otro precio tres equinas a otro precio en el supermercado a un precio en el periódico a otro precio y aquí nadie hace nada aquí usted ve una publicidad y cuando usted va al sitio indica que la publicidad fue falsa y quien habla por eso pero consumidor yo siempre he dicho que esa vaina no sirve que hasta que no entre una gente fuerte ahí eso no va a servir para nada esa persona con mi mayor respeto quien dirige ahora esa entidad eso fue un favor político que lo hicieron pero para ser defensor del consumidor hay que nacer con eso hay que comprar hay que andar en las calles hasta un juguero usted que le venda un jugo a 15 pesos y el otro tiene a 10 en la calle ahí hay problema porque indica que el estado anda mal vamos a nuestro editorial y al regreso vamos a informar con quien estamos hablando escuchen este editorial mientras el país se lo lleve el carajo mientras los precios mientras los refrescos aparecen con cucarachas adentro y nadie hace nada aquí se está hablando de primarias cerradas y primarias abiertas por eso esto está jodido mientras Quirinito está gozando con una mujer por ahí aquí se está hablando de primarias cerradas y primarias abiertas mientras los presos de Mauro están matando por el tráfico de armas y de drogas que existe en nuestras cárceles dominicanas se habla de primarias abiertas y primarias cerradas vamos a nuestro editorial adelante Teleradio América las primarias que triste historia otra vez que si pueden ser abiertas o tienen que ser cerradas a que todos saben a quienes les convienen las cerradas y a quienes las abiertas pues no fastidien con la constitución siguen los partidos y los candidatos jugando a sus intereses ya hay encuestas en que el 75% de los dominicanos las quieren abiertas ¿por qué es así? pues porque los partidos no pueden seguir siendo una logia a los pequeños ni hablar claro que cerradas no quieren caras nuevas en la sopa los grandes matándose y no porque es o no constitucional no nos hagan reír qué bueno sería que la referencia política de una agrupación tenga la opción de ver una cara nueva como las hay mucho más preparadas para opción presidencial que los mismos carcamales que ya tienen a todos hartos no nos hagan reír que ya los humildes dominicanos sabemos cómo se cocina el zancocho al fin y al cabo hagan lo que les venga en ganas que el desprestigio siga en aumento después no se quejen del futuro de nuestra nación que si la constitución lo permite o no desde cuándo aquí ha importado la constitución aquí hay partidos que ni padrón tienen y otros que lo pueden preparar en un par de horas y les sobra tiempo por favor vamos a respetar a este pueblo ya ustedes pudieron escuchar y eso si es cierto primarias cerradas y primarias abiertas es la solución del país si en el pere de primarias o cerradas a leonés lo convierten en añicos cerradas y lo convierten en polvos en polvos perdón abiertas de modo que la lucha se trata del expresidente Leonel Fernández pero no hay manera que usted pueda entrar ahí ya todo está horquetado abierto cerrado con nosotros está el señor Sandino Bisonó oigan oigan quien es presidente del consejo nacional al defensa del consumidor Sandino queremos darle la bienvenida y bendiciones nosotros usted tiene aquí a través de los amigos televidentes y los amigos de Facebook Live que conocen este programa sabe que la persona que traemos aquí porque defienden al país y como siempre para un estado mejor nosotros quisiéramos empezar para que usted explique al país y al mundo porque estamos a través de las redes nos miran a través de Italia toda Europa Estados Unidos y Centroamérica un debate entre las bombas si hay que combinar la combustible y gas vemos un grupo que dice que sí otro dice que no los presidentes o los dueños del país que son los del carro público están diciendo que no que es lo que está pasando que es lo que se esconde detrás de eso y si conviene al país o no usted como un gran defensor del consumidor el problema de las estaciones combinadas como se está hablando para vender los diferentes tipos de combustibles fósiles que están en uso en el país es algo que deberá venir en el futuro y le voy a explicar por qué pero en estos momentos cuando no existen las garantías las condiciones la seguridad para el barrio el entorno hasta para los propios operadores nosotros pensamos que es un contrasentido proponer convertir en combinadas las estaciones de combustible donde se venda gas LP donde se venda gasolina donde se venda gas hoy porque fundamentalmente no hay la seguridad de vida no hay las condiciones para que no esté en peligro la gente no esté en peligro el entorno donde están esas estaciones ustedes saben que hay una regulación las estaciones de gas deben estar en lugares prácticamente fuera de la ciudad fuera de donde hay muchas personas de escuelas de barrios populosos de iglesias habría que cambiar habría que cambiar en muchos casos no se cumple porque aquí todos lo permean pero habría que cambiar esa regulación para permitir porque entonces las estaciones de gasolina y gas hoy están en todo lado entonces ¿cuál es el problema? el problema viene para que usted que es un periodista tan acucioso el problema viene de lucha de intereses usted sabe bien que la el combustible fósil está en decadencia la gasolina y el gas hoy van a desaparecer como combustible lo peor que puede pasarle a estas ciudades ha sido el meter tantos vehículos en nuestras calles que usan como combustible el gas hoy por el alto grado de contaminación incluso en muchos países de Europa el gas hoy es mucho más barato que la perdón mucho más caro que la gasolina pero aquí se hizo en el 1974 para promover la el desarrollo agrícola del país y promover la economía y lo que se ha hecho es un daño el grado de contaminación que tiene esta ciudad es escandaloso yo invito a los ambientalistas invito al ministerio de medio ambiente a que mira en la ciudad capital a que nivel está la contaminación en estos momentos señores es irresistible ahora que se está buscando ese es el gran problema en la grande ciudad del mundo por ejemplo en México usted no puede respirar prácticamente y la gente no se ve a 100 metros por la contaminación que existe en París usted se pone en cualquier calle y no ve un edificio a un kilómetro o dos kilómetros por la neblina por la la bruma que trae consigo la contaminación que ha creado el hombre porque el hombre que ha dañado su medio ambiente entonces aquí en República Dominicana la lucha que ha habido que ha sido una lucha sorda por el transporte que se ha puesto por encima del interés nacional el interés particular de grupos económicos aquí en República Dominicana hace más de 40 o 50 años que se propuso el transporte ferroviario un transporte que ha sido el desarrollo de todos los países del mundo ah no pero prefieren ahora los camiones las guaguas que andan contaminando día y noche son anafes humanos y además insegura para los propios pasajeros cuánto invierte el país en hacer carreteras modernas y en reparar esa carretera a los dos años que la construyen vayan a ver Autopita Duarte como la tienen porque ahora se han inventado esos tráiler combinados que esas carreteras no están aptas para ese tipo de rodaje sin embargo tienden a eso ahorrando choferes conductores ahorrando personal de apoyo pero están destruyendo el país los 300 pesos de peaje que pagan no ofrecen compensación con el daño que le están haciendo está destruida la Duarte de nuevo entonces cuántos millones va a costar eso pero ellos siguen todos los días hay más camiones de eso en la calle pero el caso por ejemplo de las estaciones que vamos a aterrizar en ellas de nuevo imagínese usted que se produzca un fuego en un carrito de esos que ustedes saben que son anafes rodantes que son cocinas rodantes porque los conductores fundamentalmente los de carritos públicos usted lo ve que cogen el tanquecito de la de la cocina de su mujer y lo enganchan lo enganchan con un equipo que hicieron en un patio sin ninguna seguridad con mangueras podridas con cosas imagínese usted que en una estación de esas se arme un fuego como se ha armado tantas veces los bomberos han dicho que el el sistema para apagar fuego producido por GLP es diferente al fuego que se produce con gasolina no se pueden apagar los dos con el mismo material imagínese un fuego que ocurra y que coja fuego el gas y la gasolina de una estación que va a pasar si los propios bomberos han dicho que en estos momentos no hay esas condiciones porque ellos no tienen esos equipos ahí recientemente vimos en Santiago una patana chocó con una estación de GLP que se produce allí un fuego que puso en peligro el barrientero el retorno la suerte que eso está aquí avante en Canabacoa donde no hay mucha población diga el país ¿quién está proponiendo eso? pero mira el fuego de los almacenes de Plaza Lama tuvo que venir la fuerza aérea con sus helicópteros a apagar ese fuego apoyar porque estaba en peligro todo ese barrio entonces eso va a pasar en cada sitio que hay una estación de gasolina que venda gas también por eso nosotros decimos que es un contrasentido y que además es una irresponsabilidad promover eso en el país en estos momentos sin crear las condiciones ¿por qué? porque hay un sector económico que compró todas las estaciones de 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 gasolina de la marca Isla y la convirtieron en Shell pero ellos la prepararon para que pueda vender gas ahora las estaciones de gas que tienen millones de pesos invertidos en seguridad pero para para el gas ¿qué tendrían que hacer si van a vender gasolina? no están bajo las mismas condiciones ellos tendrían que comprar terreno preparar para que los camiones tengan el debido giro que deben hacer y entonces para ellos va a ser una cosa muy generosa pero ya los otros están preparados o sea hay una competencia desleal en este caso y una competencia que pone en peligro la vida de la gente y la seguridad porque señores por hacer negocio no podemos poner en riesgo el país nosotros sabemos que el mundo tiende hacia allá pero no es de golpe y por raso hay que irlo haciendo poco a poco poco a poco porque además de eso ustedes saben que en 10 años 15 años no va a haber carro con gasolina ni con gas con GLP aquí va a haber carro eléctrico ya inclusive hay grandes marcas de vehículos aquí se están vendiendo vehículos eléctricos ya hay estaciones aquí que tienen donde usted puede ir a cargar la batería de su carro y eso es lo que viene señores no nos podemos oponer a lo que viene porque el mundo está cambiando la tecnología está cambiando la situación está cambiando para todo el mundo inclusive ya hay plantas como la Volvo por ejemplo que ha dicho que no va a producir más vehículos porque el gran el gran problema de contaminación del mundo ha sido los combustibles fósiles entonces el asunto aquí está van a parar que entren carros que sean eléctricos no lo van a poder parar porque ya la FOT está produciendo carros eléctricos ya otras marcas europeas están produciendo carros eléctricos oye los chinos ya comenzaron o sea pronto todos nosotros tendremos vehículos eléctricos ¿por qué? porque el vehículo eléctrico no contamina ya antes un carro eléctrico tenía un rango de kilómetros de 400 o 500 kilómetros ya no ya el carro tiene un rango de 2000 kilómetros puede desarrollar velocidades igual que el de gasolina entonces yo creo que bajo esa lucha que existe de intereses para instalar las estaciones combinadas hay que sentarse a pensar un poquito en el país y en la seguridad de la gente y la gente no debe permitir que le instalen en su barrio esas bombas combinadas porque es el peligro de su vida y yo sé que esto le va a caer mal a mucha gente porque ellos quieren imponer eso a golpe y porrazo y nosotros le decimos que no que se vayan al paso que todavía no es tiempo para eso que las condiciones se pueden ir creando poco a poco para que la población tenga seguridad para que los bomberos puedan actuar y para que esos carritos que andan con ese fogón ahí atrás con esa cocina se han sustituido los carritos y que lo que vengan con el sistema de GLP vengan con un sistema nuevo que incluso se está vendiendo aquí que es barato y seguro entonces porque nosotros tenemos que arreglar el país porque hayan grupos económicos que quieran ganar más nosotros no estamos de acuerdo y asumimos la responsabilidad de decirlo de decirlo y sé que los riesgos que se corren porque aquí hay gente que no quieren que le toquen sus intereses no te tiran ahorita aquí te mandan a matar por cualquier cosa y más usted que ha sido que no es la primera vez yo se lo he dicho en varias ocasiones que nosotros vamos a decir las cosas como son sin importar las consecuencias así mismo es decir que el país entiende el riesgo como usted bien dice hay un paisito que ahorita da un dinero por debajo lo bueno es que ya esos sectores están identificados todos porque ellos han dejado ver el refajo todas las cosas vamos a pensar un chingo en este país que es lo que no debemos pensar que es lo que no queremos pensar y vamos a hacer las cosas como deben ser porque este país algún día tiene que ser no puede seguir siendo un revolcadero de burro un día este país tiene que ser un país organizado mire el gran problema con el transporte que está pasando con el transporte que el estado se ha declarado incapaz de solucionar el problema de transporte a pesar del metro que nosotros aplaudimos que es una buena obra y a pesar del teleférico que también es una buena obra pero las calles de Santo Domingo son insufribles no hay hora del día o la noche que las calles estén despejadas ahora mismo la persona que viene del municipio de Santo Domingo Oeste para esta zona o va de Herrera dura tres horas en el camino pierde el tiempo el grado de contaminación el grado de combustible que gasta el vehículo que sufre y llega tarde a su trabajo o a su actividad así mismo doctor aquí tengo muchas personas por ejemplo Cristina Yagui de Suiza se le llama llorar a los Estados Unidos y también otros televidentes que nos siguen a través de las redes saludos para Gabriel González Federico Ferry se le llama llorar a mi esposa y se le encarnación en Estados Unidos por ejemplo usted ve una oferta por ejemplo tostone o papita tanto precio pero aquí le colocan eso usted va al sitio y le dice no es solamente con tostone con papas le cuesta más sin embargo en el anuncio le salieron papas y le salieron tostone ¿qué hacer con esto? ¿qué hacer con estas ofertas de los supermercados de las tiendas que son engañosas y cuando usted va es otra cosa? eso se llama publicidad engañosa y está tipificada en la ley 35805 de protección de los consumidores y usuarios a esos amigos televidentes de todos sus países que viven en países donde las asociaciones de consumidores de la sociedad civil como la nuestra se respeta y el estado las protege y el estado le da los recursos para que pueda funcionar porque nosotros ¿qué es lo que nosotros hacemos? al favor nosotros lo que estamos haciendo es ayudando a la gobernabilidad del país nosotros lo que estamos es ayudando a que la gente el salario que cobra les rinda más y que compre productos inocuos y que la familia no sufra consecuencias por productos dañados y esa es la labor de nosotros es fundamentalmente denunciar ¿por qué? porque ya actuar le corresponde a otras instituciones que son las que deben hacerlo como pro consumidor pro competencia protecon pro usuario esas son las instituciones reguladoras que tienen que actuar cuando hay violación de los derechos de los consumidores y los usuarios nosotros ¿qué es lo que tenemos que poner el dedo en la llaga y decirle al país está pasando esto y esto? por ejemplo aquí hay un gran problema en los supermercados la gente no quiere hablar de los supermercados porque hay muchos supermercados que han creado marcas genéricas que son productos ilegales porque no tienen registro sanitario y la ley 4200 de salud pública dice que en el país en ningún establecimiento debe haber un producto sin registro sanitario y más que eso que la dirección general de aduana no puede permitir el entrenamiento de productos en el país que no tengan registro sanitario de origen ¿por qué? ¿qué es el registro sanitario? el registro sanitario es la base que está en la etiqueta que dice qué es lo que tiene ese producto qué es el contenido por ejemplo la gente está hoy muy preocupada con el azúcar la etiqueta debe decir cuánto azúcar tiene pero eso tiene que estar aceptado en la solicitud del registro sanitario que le otorga la DGMAP de salud pública y lo que dice ese producto que tiene debe contenerlo entonces qué es lo que la gente hoy día está haciendo está buscando cómo consumir mejor cómo consumir productos inocuos mira la gran demanda que existe en el mundo por productos orgánicos porque la gente lo quiere comer pesticida mira en México el gran problema de la obesidad se ha legislado inclusive para bajar los niveles de azúcar en la mayoría de comida y en los refrescos que son una bomba de azúcar en México hay incluso ya han legislado para poner impuestos al refresco para que no y están buscando los impuestos una resolución en el Congreso que prohíba la venta de refrescos en las escuelas y que se instalen bebederos de agua para que los niños no tengan acceso a consumir productos que estén cargados de azúcar de sodio de sal que es lo que está provocando la obesidad entonces aquí en el país ahora mismo ya tenemos ese problema de la obesidad la semana pasada estaba viendo que ya el 20% de los niños en nuestro país está padeciendo obesidad y que el 60% de los niños ya conduce a ser obesos en el futuro entonces la obesidad es diabetes la obesidad es hipertensión osteoporosis la obesidad señores es uno de los peores enfermedades que tiene la humanidad junto con el cáncer entonces si lo podemos prevenir a través de la etiqueta que debe regir a través del registro sanitario ¿cómo puede ponerme una cadena de supermercado productos a la venta que van dirigidos a los niños que no tienen registro sanitario y con su propio nombre y con su propio nombre yo voy y dice por ejemplo en un supermercado cualquiera yo decía a mi esposa dice la encarnación pero que extraño por ejemplo conflé el nombre del supermercado y una etiqueta hace cloro y no tiene nada solamente el nombre del supermercado entonces mira lo que sucede por ejemplo están trayendo un conflé de aruba granel y lo venden en el supermercado porque aquí los reembasan y lo meten en una caja y los refechan y yo estoy cansado de decirlo y las autoridades no hacen nada por dios es la población la que está sufriendo la consecuencia vamos a ver donde se está produciendo eso vamos a ver como es que traen ese producto vamos a ver en que condiciones están porque los niños cuando van a comerlo que le ponen la leche a ese cereal se le convierte en una goma entonces algo tiene ese producto que nos sirve hay una sardina que trae un supermercado ahí que está en los barrios pobres hecho el producto de China y maná o sea esto esto aquí es un país donde cualquiera puede venir como colón con los espejitos hacer lo que le dé la gana entonces así nosotros no podemos continuar y es lo que el Consejo Nacional de Defensa de Consumidores está haciendo en estos momentos y le voy a anunciar aquí en su programa hay un supermercado una cadena que tiene más del 60% de productos que lo están produciendo ellos hasta leche sin registro sanitario ay Dios mío café sin registro sanitario embutido que le vamos a hacer un piquete la semana que viene le vamos a llevar a la población allá para que ellos le digan por qué ellos están abusando de la población de este país y las autoridades tengan que ir las autoridades tengan que ir a ver si esa mayonesa si esos embutidos si esa leche tiene la debida calidad y la inocuidad para venderle a la población o esto es un estado o esto es un país o esto hay que cerrarlo pero un momento Sandino que problema hay usted ha mencionado varias instituciones pero esto hay que poner contra esto contra esto porque eso no hace nada yo quise apuntarle a usted si usted quiere puede responder yo lo conozco que es lo que está pasando cuál es el rol principal entonces que tengan que hacer tantas instituciones que reciben fondos del estado y tienen los mecanismos para hacerlo que están sentados en su casa que están sentados desde oficina entonces en el caso del proconsumidor con nombre y apellido cerraron estos días el supermercado ole porque yo hablo con nombre y apellido de la Duarte pero no solamente el supermercado ole aquí hay cafetería y que hay caca de ratones nosotros estamos pidiendo que los supermercados a precio y el Iperú no se han cerrado porque son supermercados de rechazo y son supermercados que son una barbaridad y ellos lo saben los dueños saben que esos supermercados no tienen la menor condición para expender productos a la población pero se los llevan a los barrios de los pobrecitos de los marginados de Villaduarte de Luma Meyes o de un campo cualquiera por allá señores no sean tan abusadores esos supermercados vaya cualquiera que me esté escuchando a mí vaya a un supermercado a precio y vea las condiciones que allí se venden los productos vaya al Iperú que está en la Duarte aquí 27 de febrero para que usted vea que ahí venden hasta ro que se mojó ¿cómo? y usted ve usted se acerca a la carnicería y lleve más que una morgue entonces señores vamos a continuar con este país de esta manera entonces se ponen bravos con uno que lo dice porque yo no quiero que lo digan ¿me entendió? claro se ponen bravos conmigo y ahorita andan embromando pero pueden hacer lo que quieran yo voy a seguir diciendo oye atención ya yo entiendo porque perdóname ya ese supermercado que estoy diciendo que está muy floreciente le vamos a hacer un piquete con eso que voy a hablar ahora con eso por eso en todos los barrios atención mi esposa dice la encarnación los amigos televidentes que vamos a abrir los teléfonos en cada barrio por eso yo estoy viendo un aprecio ay mamacita en cada barrio yo me encuentro extraño y no tenemos nada es lo contrario lo que queremos es que hagan la cosa como debe ser nosotros queremos decirle a la población y a los dueños de supermercados que estamos orgullosos que en el país hayan grandes cadenas de supermercados así es y que esos supermercados tengan productos que el consumidor pueda tener fácil acceso a ellos y que esos supermercados tengan productos de calidad nosotros lo apoyamos eso porque tampoco son todos ahora tenemos que decir lo malo o no claro se ha demostrado por ejemplo como usted decía en el olé estamos hartos por no decirle cansados con una palabra dominicana hartos de denunciar al supermercado olé pero nadie hace caso ahora que pasó ahí que era la prueba demasiado evidente cuando usted entra a ese supermercado yo voy a ese supermercado y lo primero que me echan como 10 seguridad atrás como que entró Bin Laden una gente de esas a ese supermercado y por donde quiera que yo voy claro no me pueden prohibir la entrada porque pero que eso cansa una gente detrás pero tengo como 6 o 7 gente atrás mirando todo lo que yo hago entonces que es lo que pasa que si yo voy a un producto malo y le tiro una foto y uno quiere que yo saque la foto entonces la foto me la tiran a mi entonces nosotros no vamos a dejar de hacer nuestro trabajo por esas cosas vamos a seguir denunciando y con respecto a Pro Consumidor Pro Consumidor es una institución que nos costó a nosotros las asociaciones de consumidores 10 años de discusión y nosotros sabemos que la directora de Pro Consumidor la doctora Nina del Castillo está muy bien intencionada y yo que la conozco y que trato con ella sé que ella está por hacer el trabajo pero que pasa que Pro Consumidor licenciado es una es una institución secuestrada la anterior directora de Pro Consumidor dejó a Pro Consumidor atado para que lo sepa para que no funcione y todas esas cosas uno la ve porque nosotros la sabemos sabemos que son los funcionarios que están haciendo todo lo contrario de lo que la directora dice o hace o manda a hacer entonces señores nosotros queremos ver si un día aquí las instituciones funcionan como deben ser porque este país Pro Consumidor es una institución demasiado importante para este país porque es la institución que vela por los derechos de los consumidores y los usuarios entonces nosotros tenemos que apoyar esa institución ¿por qué? porque es el soporte cuando hay un problema con un usuario con un consumidor ¿dónde vamos a Pro Consumidor? a llevar la queja a llevar los casos ¿por qué? porque ellos son los llamados a hacerlo nosotros simplemente somos vehículos para llevar cosas pero ellos son los que tienen que determinar así es y por eso nosotros decimos que Pro Consumidor debe ser una institución de manos libres que no la date nadie y que pueda actuar según la ley y que esa ley inclusive ya hay que reformarla ¿por qué? porque la ley se está quedando obsoleta es una ley que se discutió por 10 años que fue en el 2005 fue promulgada pero ya hay cosas que hay que readecuarla como por ejemplo han hecho las Naciones Unidas con la directriz de Protección al Consumidor que ellos vamos a tomar la llamada doctor vamos a mantener aquí la idea para que los televidentes buenos días muy buenos días saludos bendiciones sí muy buenos días sí te escucho mi hermano saludo a la verdad que ese señor que está ahí sentado hay que felicitarlo en grande Sandino Bisono un millón se sienta a mi verdad eso es donde quiera hay una corrupción con la salud con la comida no tiene vigilancia de nadie no tenemos padrino no tenemos a nadie gente así necesitamos que nos digan la verdad para nosotros curarnos curarnos la salud como dice el dicho popular esos supermercados de verdad yo he visto carne prieta necesitas y ya cogimos hasta gusanos por aquí hay unos 500 a precio de verdad aquí en Herrera tiene razón el señor que se me cuide por el tiro te quiero gracias bueno doctor usted tiene el pueblo ahí el pueblo le está dice hasta carne prieta dice el que ve dentro mire vaya a esos supermercados a precio y dígale a su televidente lo que usted vio bueno doctor cuando ya me dice usted saludos bendiciones buenos días sí saludos aquí tenemos a Sandino un hombre que tira piedra si yo quiero que se dé un paseíto por aquí por el sector de sabana perdida porque aquí hay unos colmados que son no usadores sino super usadores hay unos platanos que a 13 pesos y otro se dedica a 18 en los mismos colmados y que 18 pesos un bendito plátano y 13 pesos un plátano y el arroz carísimo oigan eso otra llamada gracias saludos bendiciones bendiciones aquí tenemos a Sandino ya usted lo ha escuchado como anda este país sí mire yo noto el señor diciendo una clase de verdad que muy poco muy poco invitado a entrevista dan ese tipo de explicaciones porque él ha mencionado la palabra que yo lo noto que a veces me salen como con una especie de presión él teme no es que tema por miedo sino como que él conoce en qué país vive denunciar aquí la verdad es un peligro ese señor está hablando ahí de que cada vez que él menciona colateralmente hay en su intención interna que toda la mayoría de gente que tienen que ver con asuntos de comercio ha involucrado funcionarios porque yo noto el temor cuando él dice que ahorita me llaman porque el asunto teñito así es lo que ha pensado en hacer la corrupción grande sin pensar en el pueblo y él está hablando toda la verdad pero lo siento con temor señor yo lo voy a cuidar porque le está defendiendo el pueblo así es gracias Raúl saludos bendiciones saludos si cuéntame mi hermano oiga díganle al señor que vamos a entrarle a los dueños de bombas de gas propano que uno vaya y echaría a los y lo que le echan a seis ay 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 ya está pegado saludo bendiciones última para que responda la llamada saludos bendiciones saludo saludos bendiciones miren arreglen el teléfono que yo no quiero saludos bendiciones saludos veinticinco pesos en el cobrado ok gracias miren vamos a escuchar doctor gas propano dicen sabana perdida los colmados tienen plátano a dieciocho otro a trece déjeme decirle a los televidentes que la gente que la gente los colmados están acabando con la gente los colmados señores le venden los peores productos al usuario y más caro por ejemplo mira nosotros estamos exigiendo hemos hecho una campaña para que un litro de leche ese UHT leche entera no se vende en el país a más de treinta y cinco pesos y demostramos por qué lo estamos pidiendo pero por ejemplo usted va al supermercado dependiendo la competencia que haya entre las plantas procesadoras a veces hay leche a treinta y nueve pesos hay a cuarenta y cinco ahora está en un rango de cincuenta y cinco a sesenta pesos el litro pero usted va a un colmado y te cuesta hasta ochenta y cinco pesos que la hemos chequeado nosotros un baile de sol del doctor y una leche que en muchos casos los productores se niegan a etiquetarla vamos a llamar saludos bendiciones si cuéntame mi hermano si buenos días buenos días felicidades señor nosotros queremos que usted nos ayude de verdad ya que no tenemos las autoridades competentes no nos ayudan con el gas con el gas hermano eso es un robo ese gas eso es un robo aquí en todas las plantas ustedes esos bomberos echándonos écheme mil pesos de gas le echa setecientos y decir menos esto es un robo nosotros tenemos presidente no tenemos a nadie gracias mi hermano doctor todos ustedes los comunicadores gracias mi hermano doctor explíquenle eso al pueblo tú echa quinientos pesos hace dos cafés y se fue el gas dos cafés usted hace el problema del gas señores le voy a decir lo siguiente esas estaciones de gas que son ya digitales no hay manera de que les roben en la cantidad al usuario porque esas bombas digitales ahora en las otras que son manuales que tienen un medio ahí si le llevan a la gente pero le he dicho a la gente el problema no está cuando la gente ve que no les rinde el gas el problema yo había un peso antes doctor un peso que había propuesto doña Carroza Paulino el problema del gas señor es la combinación como así doctor ustedes saben que el GLP es una combinación de tres tipos de gas el gas propano el gas metano y el gas butano el butano es el que quema entonces la proporción es 70-20-10 como y que pasa que han invertido la fórmula oigan señores oigan país ahí es que tiene que intervenir el INDOCAL que es la institución que debe que debe regular eso pero también hay que hablar con la gente de la refinería que lo permiten las estaciones de gas en la mayoría de casos no son los responsables directos porque el gas viene por la refinería entonces vamos nosotros a pedir que en el país las cosas se transparenticen porque nosotros no podemos defender cosas que son indefendibles nosotros defendemos el pueblo defendemos al ama de casa al trabajador que el salario que gana el trabajador cuando vaya a un supermercado lo deje pero lo deje por productos que realmente valen la pena mira por ejemplo hay supermercado que usted va y los precios que tiene el escaparate no son los mismos que tiene en la caja hay que estar mirando y anotando porque lo engaña y la otra es un supermercado que te dice que el producto tiene un descuento la mayoría ¿no? tiene un descuento entonces cuando usted va a la caja ve que lo están pasando por el mismo precio que tiene entonces cuando yo le pregunto a la cajera pero mira ese producto tú no lo estás sumando como dice ¿dónde está el descuento? que me está hablando ah no que eso lo vamos a hacer al final pero ¿sabe lo que está pasando? que según va pasando la compra ellos supuestamente van rebajando pero al final vuelven sumando saludo bendiciones saludo sí bueno sí cuéntame mi hermano sí bien bien quiero sí quiero aclararle algo al señor que nos está dando una cátedra de a nosotros no déjanos engañar que la cuestión del gas quiero aclararle bien claro a él que yo he hecho gas y ando en un cálido público sí que que no es así como él dice que es de los metros digitales eso es un robo hermano como quiera eso está preparado adentro usted pide por ejemplo échame 200 de gas ellos lo marcan y le marca 200 pero en el líquido que le echan en el tanque no es 200 ya no es metro de lo que usted dice ya no es metro de eso ya son todos a nivel del país digital gracias hermano doctor entonces lo que hay que hacer a ese amigo porque no tenemos evidencia realmente lo que dice el bombero nosotros no tenemos medios para poderlo determinar si es cierto o mentira lo que quiero decirle a la población es que la ley la ley que norma a las estaciones de expendio de gas dicen que debe haber una balanza todas las estaciones porque lo hemos comprobado tienen balanza ahora el usuario no va a y pesa porque le hay que venderlo por libra si usted pesa el gas pesa su tanque le dice al bombero mire lléveme la balanza y pese el gas que me va a echar entonces usted no lo van a engañar pero el usuario no sabe defenderse no pone su cilindro en la balanza para que le echen el gas pesado porque es la única manera de saber saludos bendiciones saludos bendiciones saludos bendiciones saludos bendiciones si cuéntame que usted habla de aquí de San Cristóbal esa rebaja se practica de rebaja en San Cristóbal en la Sirena y cuando viene cuando viene hay que saber que va a rebaja al final así es eso es lo que le he dicho que la rebaja vuelve y se la tragan oiga es un tema que hoy tienen envolvente lo que le rebajaron que se lo van subiendo su puesto al final según usted sigue pasando la cuenta ellos siguen entonces quitándole la rebaja y cuando usted termina pagando nada termina dándole nada gracias a Dios que yo ando con mi esposa esa mujer siempre anda mirando ahí y discute con la cajera y yo ya de eso así no 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 hay que discutir hay que discutir por ejemplo mira yo fui al supermercado a la Sénega Rigo y hago una completa porque me gusta el pan de ahí que pasa que cuando me van a devolver me devuelven con trementa pesos que me sobran y yo llamé al supervisor le dije pero ven acá en que siglo que estamos viviendo la menta no es moneda de cambio en el país usted no me puede devolver menta por mis pesos porque eso además de ser un engaño porque una menta vale 40 cheles y yo usted me está quedando un peso por una menta es un abuso de parte de ustedes yo voy a venir con menta a pagarle a ustedes a ver si lo van a aceptar no no pero usted sabe que esto que es que no hay peso nosotros enviamos una carta al banco central le dijimos que si es que no hay peso y me dijeron que los pesos y los centavos son moneda de curso legal y que ellos tienen disponibilidad para los comerciales saludo bendiciones saludo si cuéntame mi hermano buenos días si cuéntame si buena si te escucho te escucho si con el tema si si te escuchamos adelante con el tema del galicuado eso es un robo 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 eso no es uno no no entenderlo y la cuestión del peso es que la bomba no tiene peso maestro ay señor ahí no hay ningún peso ninguna bomba el gas viene para cocinar nosotros la ama de casa podamos llevar el tanque que no lo pesen pero que los vehículos no quiten esos tanques eso es un problema de ellos la ama de casa como dijo el señor tolentino ahorita que uno le echa 200 de gas y juega un café y ya no tiene gas gracias hermano doctor pero esa es la parte que más le roban al pueblo le están respondiendo usted sabe que pasa que con el gas golpean directamente a la economía del ama de casa de los hogares entonces la gente está dolida con la situación y perdón doctor porque hay que decirlo es un doble robo porque hay que decirlo usted manda a veces a alguien del barrio porque usted está solo una mujer ella me 500 pesos el del barrio usted coge 150 pesos o 200 o 200 usted no sabe cuánto le llevó va la bomba y la ay no 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 esto es la de nunca acabar no hay manera no hay manera porque siempre hay alguien que te busca señores miren ahora subió en estos días el plátano y subió el pollo ¿por qué subió el plátano? si hay abundancia de plátano en el país por un problema de especulación el pollo ¿por qué sube? si hay sobreabundancia de pollo de oferta de pollo ¿por qué lo suben? por especulación para sacarle más dinero al consumidor entonces y ahora en diciembre venía ahora las autoridades que deben velar por la economía de los hogares que deben velar por la economía y por lo que la gente come el pollo es la proteína más barata que tenemos nosotros para llevar a nuestra mesa deben garantizar al pueblo que pueda comer por lo menos saludos bendiciones saludos sí buenos días sí cuéntame sí adelante vamos a felicitar a ustedes por su gran programa decirle al señor que me analice que por qué tenemos el galón de gas más caro del mundo porque el gobierno no tiene un galón de gas 115 pesos y con el robo de la planta no sale que se había 200 analícenme eso así es la autoridad no sabemos que no tenemos autoridad que no nos defiendan nos estamos muriendo veamos así es saludos bendiciones bendiciones buen día cuéntame tenemos aquí a Sandino Bisono quien es el presidente del consejo nacional de la defensa del consumidor se necesita más hombre como en este país bueno Sandino el pueblo está hablando por usted sabe mi mamá me me enseñó cuando yo era pequeño sí cuando uno iba al supermercado ir con una calculadora sí porque muchas veces ponen los precios la etiqueta cuando uno va a la caja resulta que es más su mamá es muy sabia gracias mi hermano saludos bendiciones bendiciones última llamada saludos bendiciones sí buena sí cuéntame buena sí adelante que Dios nos cuide ese programa y nos cuide ese señor que está ahí que es un defensor aunque no puede solo pero tiene la voluntad que vive ese señor que está ahí sentado así es bueno Sandino ahorita parece usted con un afiche no 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 eh con un afiche ahora me van a ver siempre defendiendo el pueblo dominicano que come que bebe que consume que servicio usa porque déjenme decirle algo señor ustedes que me ven y nos ven nosotros haciendo este trabajo eh a nosotros el estado no nos da un peso óyeme bien nosotros somos una fundación civil no nos da un peso porque no quiere que hagamos este trabajo oiga oiga nosotros acabamos de ser rechazados por 10 años consecutivos en la dirección de presupuesto que sometimos un presupuesto para nosotros poder hacer nuestro trabajo nos rechazaron de nuevo y por qué lo hacen para que nosotros no podamos hacer este tipo de trabajo cosa que yo no entiendo porque nosotros lo que hacemos es ayudar a la gobernabilidad nosotros lo que hacemos es ayudar al estado nosotros lo que hacemos es cuidar a nuestro pueblo al cual nos debemos pero perdón 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 del bendito presupuesto incrementado a 800 mil 400 mil millones de pesos porque supuestamente agregaron la ayuda solidaria da habichuela con dulce y espagueti y mira lo que acaba de decir Sandino pero y qué es eso entonces porque es un estado de compuesto oiga aumentan el presupuesto para el año que viene porque pusieron ahí la ayuda social y qué es eso que usted hace entonces pero qué es lo que nosotros hacemos porque la ayuda social no es solamente que la gente compra bichuelos o le den una fuga de pagueti y hay muñeca y cosas los legisladores de harina y maíz o qué sé yo también esto es ayuda al pueblo cuando nosotros enseñamos al pueblo a mejor consumir a mejor comprar le estamos haciendo un gran trabajo al estado dominicano y a este país y por eso nos pisotean y por eso muchas veces nos han armado campañas y cosas por el estilo y no han hecho tantas cosas porque fíjate lo siguiente nosotros fuimos a la fiscalía del distrito nacional con una denuncia querella con los productos sin registro sanitario a lo mejor pero qué pasa que la 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 denuncia querella la depositamos vengan el martes con la llevamos un furgón de productos y qué pasó que la denuncia querella que llevamos la depositamos no apareció nunca a quién se está protegiendo a los que están masacrando al pueblo a los que le están vendiendo productos malos a eso es que están haciéndole el daño nosotros como institución vamos a seguir haciendo nuestro trabajo bueno nosotros hemos llegado a la parte final yo decía a los amigos televidentes que ven este programa que la persona que nosotros traemos aquí que rara vez traemos nos sentamos porque están comprometidos con el pueblo usted escucha cosas si usted dice que esto es una falsedad este estado no tiene usted tiene un minuto menos para que usted se despide del pueblo dominicano y que le diga un consejo qué hacer porque si no nos defendemos nosotros no hay forma nosotros queremos decirle al país al pueblo dominicano que en nosotros tiene un aliado que no ni nos compramos ni nos dejamos comprar ni mucho menos estamos hablando porque tengamos alguna preferencia política no somos ni gobiernistas ni antigobiernistas somos una institución que se debe al pueblo dominicano y que nuestro trabajo lo vamos a continuar haciendo y siempre con el apoyo de ustedes que entienden lo que estamos haciendo a su favor nosotros vamos a continuar haciendo ahora qué debe hacer el consumidor el consumidor debe ser inteligente señores hay agua que el pueblo no puede comprar porque no sirve cara y son químicos entonces a la gente no se le dice cómo preparar el agua en su hogar para que para que no para que no tenga que dar hasta 80 pesos por un botellón de agua cuando puede preparar en su casa pero no se le dice porque es negocio porque es negocio así es cuando usted le dice que hay un jugo 100% naranja y en el país no hay una naranja hace un año entonces usted se pregunta de qué carajo perdonen la expresión de qué hacen el puntito jugo ese bueno gracias por estar con nosotros hemos llegado a la parte final una entrega más de este programa que ha sido del pueblo bendiciones gracias a todos Gracias por ver el video.